Bienvenidos a La Burra Arisca. Empezamos el mes de junio con una gran invitada. Yo soy Laura Manso. Yo soy Adina Chelminski. Y yo soy la Marga y ella es Ophelia Pastrana. Ophelia Pastrana, la verdad es que me da mucho, mucho orgullo en el mes del orgullo que estés aquí. Qué increíble que vengas. Pero quiero que te presentes tú porque es una pregunta. Porque eres muchas cosas a la vez. Es verdad, sí. Y además soy misteriosamente más mayor de lo que a veces aparento. Y no sé si es. Cuántos años tienes? Cuarenta y uno. Entonces. Si sabes cuántos años tenemos nosotras? Cuarenta y uno. Ojalá. Sí, bien, sin fines de semana. Vea, no sé. Explica que eres explicatriz. Lo que dices es que nos haces ver a todas diminutas. Esto es lo que sentimos nosotras contigo. Es que es que Laura está buscando en Google. Quiero tener una gran invitada y salí yo. Sí, por la altura explicanos quién eres. Explica. Pero lo primero que topa la gente que está viendo o escuchando. Mide uno noventa sin tacones. Entonces soy una gran persona, pero hago muchas cosas. Y justo el tema de la edad es que me ha dado chance de hacer muchas cosas. que me he tenido muchas vidas dejando el tema trans de lado. Soy física, tengo una maestría en econometría y emprendí muy joven. Entonces tuve una agencia de contenidos bien, bien grande. De hecho, no muy lejos de acá donde estamos grabando para dejar en presencia. Qué quiere decir eso? Yo en su momento, seis, diez, doce años, abrí las cuentas de Twitter nuevas de Telmex, Telcel, Sanborn, Sears, Motorola, McDonald's de México, Eco Bici, un buen de marcas como muy grandotas. Y me dediqué a eso por un rato. Luego me volví mi propio producto porque yo hacía influencers. Y un momento donde en vez de hacer su management, opté por yo ser esa persona. Entonces ahora hago comedia estando pagó comedia, impro, toco guitarra, hago muchas cosas. Soy mujer BBC Forbes. Estoy en ya van cuatro T de X que doy. Hay muchas cosas que he hecho. Entonces cada quien me conoce por una cosa totalmente diferente. Y para rematar, pues sí, soy una mujer abiertamente transgénero. Entonces hablo una cantidad de lugares. Por ejemplo, en el 2020 representa México en World Pride. He tenido una larga vida de también hablar de la diversidad y es creo que parte del por qué estoy aquí, no porque estamos en el mes del orgullo. Exactamente. Hemos hemos ahorita entramos al tema y a la explicación de 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 todas las cosas que se pueden hablar del tema LGBT más y ahí la dejo. Y hay una en particular que nos correspondía hablar en la borda y es como estamos viviendo esta transición. Ahorita vamos a la a la a la pregunta incómoda. Por favor. Pero quiero explicar el tema. Pero explica la pregunta incómoda. Como vamos? Como estamos viviendo esta transición? Estamos viviendo una transición quizá muy buena y una transición de apertura de la gente que normalmente pues discriminaba mucho a la a la comunidad y ahora y ahora les parecen divertidos y les parecen simpáticos y este hay mucho que analizar al respecto. Pero antes de eso la pregunta incómoda vamos a hablar de preguntas incómodas. Yo tengo acá una serie de preguntas incómodas y contestar tú también maná. Aquí nadie se escapa y como dice Pati Chapoy, el que no cae resbala. Puedo. Ok, que te pone intercultura. Ok, mi pregunta incómoda es apta nomás por mera curiosidad, porque los hombres no les gusta picarse la cola. Dice incómoda, o sea, el mail dice no, o sea, no es una pregunta. Yo sí, exacto. O sea, que me porque a ver, yo no convivo con la gente cis hetero por lo general. O sea, si convivo, me explico, pero por ejemplo, o sea, soy lesbiana, entonces nunca me relacionado con hombres de ningún entonces me salta un poco del que no nadie, no esto que sucede así, pero hay cosas que no te estoy dando la vuelta a la pregunta, pero es una pregunta que no me no te voy a contestar eso porque no lo sé, pero sí creo que hay un tema que tiene que ver con la pregunta y tiene que ver con lo que vamos a hablar y tiene que ver con el tema de poder tener una sexualidad abierta con tu pareja. Independientemente del tipo de pareja que sea, yo creo que cada vez más entendemos que el tema de comunicación en las relaciones de pareja, en donde todo es válido, mientras sea consensuado, tiene que ser la norma que guíe a todas las parejas. Claro, si eso implica picarte la cola, picarte las chichis, morder, morder otra persona, en lo que tú quieras, mientras sea consensuado y comunicado, creo yo que todo se va. Y yo le agregaría una más que sea con un ser humano, porque cómo vas a consensuar con un animal? Total. No hay con mayores. Una menor. Mayores de edad. El perro me dijo que sí. Sí, claro. No, ya eso. Sí, Dios mío, Dios mío. No hay que ser como haya sido para mí. Éxito only way. O sea, yo eso si no, no tengo ganas de explorar esos terrenos. Yo objetivamente no tengo. Yo mientras se ha comunicado consensuado. Estás dispuesta a probar lo que sea? Lo que sea. A lo mejor a la mitad. Y que exista una estrategia de salida. Claro. no. ¿Cómo se llama? Un palabra segura. Es la palabra segura. Porque puede ser que estás a la mitad de algo y digas sí. O sea, sí, pero no. O sea, hay cosas. Sí, que dice la señora que siempre no. No sé por qué va a caer esto, pero voy a decir algo que nunca he dicho en el aire. Espero que mis hijos no vayan a oír este programa, pero dentro de toda la apertura que tengo, por ejemplo, y le enteré a todo, pero un truizo no me haría sentirme cómoda. Claro. Tengo mil razones que podemos explicar en otro programa, pero no es algo. Tiene que ver con mis inseguridades personales, pero no es algo que yo le entraría. Yo tengo la misma respuesta que a Dina. La verdad, pero yo el truizo. Sí, 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 Te lo paso. ¿Por qué dejamos este tema? Ya hiciste. Es culpa de ustedes. Me mandaron un mes. Eso no es la pregunta. Incómoda. Ya tengo la siguiente pregunta. Incómoda. Gracias. Venga. No. Ahora, ahora tú, yo, yo, porque este por güeyes es la única respuesta. O sea, la exploración es parte de capacidad. no necesariamente tienen que decir que es por obligación y demás. Solamente que me salta que es como decir sí, pues es que las mujeres nunca se tocan una parte específica del. Pues me explico como que es un poco es parte de tu cuerpo, como nunca se explora esto y como este socialmente es súper penado. No de hecho se es un caso en Twitter de una morra que salió a decir es que descubrí que mi pareja un vato no se limpia la cola muy famoso y recibió como unas buenas 500 respuestas de no mames mi novio también, mi esposo también, mi amigo no sé qué. Y resulta salió a luz con una cantidad inmensa de vatos. Cuando van al baño no se limpian la cola. Motivo no vaya a ser que se toquen el supuesto botón que les hace gay. Es que yo te iba a decir, o sea, yo creo que por güeyes es una o no, no sé. A lo mejor yo también soy de esos güeyes. Este, pero sobre todo es porque hay una asociación de no güey. O sea, si, si hago eso, si me toca la cola, soy gay. Exacto. Y esa es una gran entrada al programa de hoy. Mira, es como si se hubiera planeado. Ahora sí, ahora sí es una entrada. Tiene que ver con muchas nociones preconcebidas, porque también está el tema de la masturbación femenina. Me hace puta. Entonces, o sea, creo que me puso los cuernos con un dildo. Sí, no seguimos manejando muchísimas nociones preconcebidas en los temas más básicos de sexualidad. Entonces, cuando ya complicamos un poco las cosas a cosas de las que tenemos que estar platicando, pues evidentemente la gente se traba. Total. Y aquí quiero platicarles algo que estuvimos hablando en el aire y que le fuera del aire, fuera del aire. Perdón, antes de empezar el programa que le pregunté a Ofelia cómo me refería yo hacia ella. Porque objetivamente es la primera vez que tenemos a una mujer trans en el programa. No, y puede haber un tema en donde sin querer o por desconocimiento usemos alguna palabra o alguna frase o algo que no sea la adecuada para usar. Entonces el objetivo de este programa para todos, incluyendo por al menos para mí y asumo que para para todas, es aprender exactamente de las nociones preconcebidas y los errores que cometemos en el hablar, en el actuar y en el pensar. Aprecio además el mil traer ese tema de mi activismo. Justo de sentarme acá para responder estas preguntas de este modo y lo dejo ahí en que a ver para parafrasear a una gran persona de mi vida. Mir mir y boquitas quienes estando pero por ahí en algún momento comentaba aún que hay gente que entonces opta por no hablar a las personas de la diversidad. No voy a hacer que les ofende desde oigan háblenle no es de o sea también y les contestan. Exacto. Si hay algo ahí del preguntar, de platicar y de que en últimas la diversidad son intercambios culturales, porque no solo es el tema trans. O sea, bien que yo podría decirnos que yo no hablo con la gente de Sonora porque no voy a hacer que les ofenda al decir sabes machaca y no machaca. Bueno, no explico y entonces dentro de esos procesos está súper bien preguntar. Vengo aquí a decir estar bien preguntar y es un intercambio cultural y es impresionante para mí pensar que no existan más personas trans por ahí en la vida de otras personas. Pues porque yo soy trans, entonces no ahora soy colombiana. A veces hay gente que es la primera persona colombiana que conozco y también sal. Pero curiosamente apenas una dice que es colombiana. Ah, wow. Y entonces hablan de artistas y de cosas y es verdad que ya dicen tal y es verdad que esto sucede. En vez cuando tienes que estudiar la diversidad no hay como que es de por qué te asustas, no es de no como que hay algo raro que no logra descifrar del por qué les parece tan abrumador el tema. No, no tu caso, sino en general tú y yo pues a fin de cuentas manejamos también diversidades varias. O sea, bien que podría yo también preguntar este perdón. Tengo que hablar en hebreo, sabes? Sí, me explico y entonces una maneja con estas como dudas muy a menudo, pero en últimas no más quiero dejar ahí. Háblenle a la gente de la diversidad, o sea, no se limiten, no es un no es que no lo es uno que navega un poco también entre el miedo y porque bueno, pues mucho tanto también se ha discriminado que ese se temor de no voy a decir yo algo incorrecto. Entonces claro, pregunto es que el tema detrás de todo es hay gente que si lo hace por gusto, o sea, yo llego buenos días Ophelia, cómo estás Ophelia? Sabes? Y no logran por más que o sea, por más que les digas, no logran decir ella, no es como que les cuesta y es un poco de qué pasa? Y hay gente que lo hace con dolo, no se te ve y dice yo no te voy a decir mujer, no? Y es de entonces yo no te voy a decir Carlos, te llamas Alberto, me explico como que si tú vas a decidir sobre mi entidad, yo he sido solo la tuya y por consecuencia. El riesgo más bien es que alguien por accidente ocupe discurso de odio y eso lo entiendo, no? Porque es uno no quiero ser odiante, no? Pero se vale preguntar. Todo esto es un largo chorote para decir pregunte y yo creo que mucho también. O sea, claro, hay gente que viene desde el dolo y desde la discriminación absoluta. Esos van en otro cajón guacalá, pero hay gente, habemos gente que es por ignorancia. Entonces qué bueno que vengas a ilustrarnos, mana en cuestión de por eso no es activista, así exacto, porque a veces dices es que no quiero caer, no quiero caer con un estúpido como una estúpida y no quiero hacer sentir mal a la otra persona. Total, sí, pero pues es lo que decían fuera del aire ustedes. Es como si yo te digo te puedo decir judía, pues te puedo decir judía. Si me lo puedes, si no, si me, si me lo dices como adjetivo de una parte que soy, sí, orgullosamente, si me lo dices como sustantivo, que esa es la parte que define absoluta y totalmente todo mi ser, no chingas. Y bajo esa analogía también es como hablar de una nacionalidad. Soy mujer mexicana, me hace menos mujer. No me explico. Vale la pena decir que soy mexicana en todas las esquinas. Pues no, pero pues es parte de mí. Claro. Igual que cuando hablas de una persona, o sea, yo cuando hablo de mi amiga Dina, no digo cada vez mi amiga Dina, la judía. Ah, sí, total. Por algún motivo esto lo comentaba. Dices la de pelo rosa, entonces. Exacto, exacto. No nos ponemos punto de referencia si es este sustantivo. Sí, De acuerdo. De acuerdo. Ok, claro, pero bueno, a ver, el punto es este, o sea, el año pasado, no sé, a ver, y no tengo registro, no tengo un estudio que, pero el durante la marcha del orgullo es cuando más gente de la no diversidad yo he visto marchando y esto me parece una cosa súper positiva en cuestión de aceptación, de no discriminación, de entender, de acompañar, de eso está muy bien. Pero bueno, también los pensamientos y las transformaciones de pensamientos toman años, o sea, no es de ya vamos a no discriminar y este podemos no discriminar y aquí lo hemos dicho, hemos discriminado una y otra vez, somos este seres humanos discriminadores para muchas cosas y luego ni nos damos cuenta, pero creo que creo que hay una parte y el ejemplo más reciente que tengo es el éxito de este antro. Y es la novedad de los drags haciendo show para la gente fresa, este es el plan de moda, que puede además pagar este lo que cueste ahí, porque no es lo mismo que ir a la perla en el centro que existe hace mil años y que es divertido y tiene una historia brutal, pero ahora es novedad y todo el mundo quiere ir y todo el mundo quiere tomarse fotos con Gloria Trevi, Yuri, Lucero, este. Yo me gozo mucho eso, hay otra cosa que se llama El Sirenito, que también lo recomiendo, es espectacular, es la fiesta más entretenida de todas y me gozo mucho que como son dragas que están, más bien son personas que están dentro del acto de la transformación y o capaz identifican dragas va, pero el tema es que justo toman nombres de personas y entonces tú ves como el cartel y es como de guay, el vivo y latino es nadie, es nadie, tiene la Yuri, Shakira, la Motomami, sabes? Es como de eso está bien o no? O sea, como que de repente dijo es que eso está bien, porque está bien, puedes ir a donde pinches quieras. Lo que está mal es que pienses que el jet set y lo bien es ir a esos lugares y está cool y sacarte la foto y decir que eso eres open minded. Pero si tu hijo te dice que eres gay, no, no mames eso, sí que no me vaya a pasar. Quisiera también proponer el siguiente pensamiento. No es nuevo. La diversidad existe en un buen de familias, no más que tanta gente se queda callada. A ver, esto es un ejemplo que me encanta usar en chingos de familias. Esta existe esta historia de no, pues es que mi tía que nunca se casó, pero vive con su amiga. Es muy feliz y bien juntas, no es de las dos. Qué raro, nunca se casaron, ajá, ajá, exacto. Y una, esto también realmente lo ha contado varias veces. Sí, es que mi abuelo, sobre todo al norte, no es que mi abuelo a veces se va con sus amigos al rancho como por cuatro días a caballo y se quedan allá con sus amigos. Es que bien que la pasan y yo tú crees que estaba haciendo tu abuelo y no necesariamente son todas las historias. O sea, no porque alguien en una mujer adulta o viva con una amiga es automáticamente lesbiana. De paso, muchas veces no se pronuncian así, pero el caso es que todas las familias hay diversidades. Me gusta decir que siempre venimos por lo menos de dos, no es como así, como en Star Wars, como venimos de dos. O sea que nunca hay solo una persona diversa en la familia. Si usted es la persona diversa en su familia, hay alguien más. Si no hay personas diversas en su familia, puede ser usted. Salga del closet de una vez, por favor. Exacto. Auto analice total, pero dejando eso de lado, aquí está el verdadero problema con la diversidad. La gente piensa que es LGBT versus nosotros y digo nosotros para no más recalcar el masculino de esto, porque qué es el movimiento de la diversidad? Es diverso, ¿no? Y entonces tienes tú en estos procesos de la diversidad una cantidad de cosas que primero que todo incluyen a la gente hetero. A ver, vamos a usar un ejemplo de la diversidad de gente hetero. Una mujer trans como yo se casa con un hombre trans y primero que todo, esa pareja puede tener hijos, hijos, exacto, sí, o hijas, hijes. Y de paso, lo interesante de esto es que quien da luz es el papá totalmente legal de paso. Pero para rematar, eso es una relación hetero. Hay gente bisexual, hay gente pansexual o en el peor de los casos, lo que no solo hay dos límites de la diversidad permite todo menos dos cosas. Uno es no se puede tolerar la intolerancia, que es paradójico, pero esto aplica en todos lados. Y dos, todo tiene que pasar por consenso. Entonces, cuando tú ves esto con óptica de que tiene consenso y que no, en chingas sacas animales que a cada rato nos culpa. No, es que ahora se van a casar con bajas. No, no, señor, señor. Y la otra es menores. Hay gente que insiste, no, es que ya claro, quieren estar con menores y demás. Y es de no, 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 no. Ahí no hay consenso. Eso no puede ser parte de la diversidad. Entonces te das cuenta rápidamente que, por supuesto, que la gente hetero. Claro que puede ir a la marcha de ley porque se apoya, o sea, es algo que nos importa a todas las personas. De paso, diversidad también incluye gente neurodivergente, cuerpas, este. Hay gente que insiste que LGBT no tiene mujeres y es perdón. L no es de lechuga. Y dentro de todo este proceso, como piensan que es una cosa de por allá lejos, entonces como que enemistan un poco con las situaciones de no tiene nada que ver. Mucha gente convive con la diversidad de un modo u otro, así sea que su diversidad sea ser boomer en una oficina de millennials, una persona que no fue a la universidad donde todos los que estudian es unirse acá en mi oficina, una mujer en un lugar de. Y el problema aquí es que al hacerlo la otra edad, entonces piensan que, por ejemplo, los contenidos que no son específicamente hechos para sobre todo ellos ya no nos toca. Entonces, por eso, por ejemplo, Turning Red, la película es de Pixar, no? Sí, Turning Red, que es una película que habla acerca de estos temas de una niña creciendo. Sale una cantidad de vatos diciendo hoy no me habla a mí, entonces no la veo. Y es de güey creciendo como una persona, la diversidad y ya entrándome a la vida de la mujer. Todo el tiempo cambias pronombres. Qué hermosa canción, pero la va a cantar de ella a ella, no? Eso lo hacemos todo el día, pero del otro lado no se atreven 10 segundos a ver algo LGBT y decir a esto a lo mejor me aplica. Me explico no hacen el inverso, entonces dicen no, eso es de mujeres. Yo no me toco así es de güey, no? Por qué lo vuelven la otra edad? Acá tenemos una conversación cultural hermosa y por supuesto que yo, si yo voy a un restaurante de este japonés y de algún modo me culturizo, que puede no ser el caso, por qué no pueden también doblar un poquito así como sus expectativas y a ver qué más hay allá? Y me explico por qué no pueden consumir contenidos de morras y entender por qué los hombres no tienen mujeres modelos de rol. Por lo general. Pero me encanta la palabra otra edad, porque creo que que no es otra edad. Sí, cabe aclarar. Enseña otra edad. Porque le iba muy bien a lo que dice Laura de todo, de que ahorita está muy de moda ir a estos bars drags que me encantan. Quiero decirlo, soy fiel asidua a los bar drags. No hay fiesta más increíble. Voy a ser sincera, pero en el momento que ves a la otra persona en esta otra edad, la ves un poco como un ser extraño. No, o sea, la ves un poco como en una vitrina. O sea, iba a decir como un, como una vitrina en donde. Ay, ay, qué bonito. Ay, qué, qué, qué chulo. Ay, qué diferente. Ajá. O sea, en el momento, en el momento que ves al otro como otro, o sea, a la persona que es diferente a ti como otra, lo que haces es ponerlo en una vitrina y no entiendes que dentro de esta persona que estás viendo enfrente de ti en un show, en una marcha, en tu vida diaria, en tu vida cotidiana. Lo que define a esa persona va mucho más allá de su preferencia sexual o de su identidad de género. O sea, la otredad de la persona no tiene que ver con un adjetivo, tiene que ver con esta persona. eh, le gusta la carne, es ve o no es vegana. O sea, tiene que ver con una definición completa persona, otra persona, que es otra persona completa, completa, no ni o sea, no de una dimensión, sino de todas las partes que su sexualidad o su preferencia de género o lo que le gusta hacer como entertainer. Es un es esto. Perfecto, pero hay todo. ¿Sabes lo que más me gusta de esta plática? Estamos hablando de gente cuyo trabajo es encarnar a Yuri. Entonces hay algo ahí. Yuri no te metas. bueno, no, pero la maldita primavera. Bueno, Yuri, no, Yuri de paso no necesariamente la mejor persona para la diversidad, pero el punto es que estamos hablando. Sí, estamos hablando más bien de una persona que en ese momento está haciendo un papel de una a otra. O sea, sí, explico, o sea, y hacemos pacto simbólico de sí, si eres Shakira, me explico. Y entonces qué divertido que digas, no, yo la veo como alguien que no la puedes ver así porque es un papel. Es una más una observación. Pero te voy a decir una cosa. Yo el otro día fui a una fiesta, etcétera y la 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 el show de la noche, o sea, la diversión, la diversión de la noche fue que llegó a cantar Cher. Claro, se subió en la barra del bar y cantó Cher y me pareció y yo también me, o sea, me parece que es la mejor fiesta y muy divertida. Me pareció súper chafa usar a una persona que se dedica a eso para que tus amigos, etcétera, o sea, porque fue, es como una cosa de uy, somos súper progres, güey, y no una mujer trans a hacer el show. Y entonces están todos ahí tomando fotos y es como poner a la persona rara. O sea, no sé, como que es tan fácil prostituir este concepto. Claro. Y la línea entre acepto y no lo acepto. Fomentan familias homoparentales. Exacto. No, no, no. Exacto. Exacto. Esto yo creo que es lo que salta, porque a fin de cuentas el entretenimiento es eso. Tú vendes tu espacio y tu cuerpo y tu talento y tu arte para monetizarlo sobre eso, porque entonces comentas, por ejemplo, no, estos shows que están haciendo para la gente y desde la verdad es que eso lo están haciendo para esas personas. Entonces, claro, tú haces tu arte para ti y si alguien te quiere ver, chingón y si te pagan dinero mejor. Entonces también es un deal. O sea, es más chafa sería que estuvieran poniendo esa persona ahí un poquito contra sus deseos y que para más le paguen. Claro, entiendo, pero, pero, pero me incomodó. O sea, fue claro. Ay, sabes? Sí, claro. Ajá. Hay otras maneras de que tu fiesta pueda estar chingón. O sea, me pareció. Dije cuántos de aquí? Te imaginas que llevaran a gente judía a bailar? Exacto. O que les pagaron por hablar como el podcast arriba de la barra de ese bar bailar. Perfecto. Aventando gomitas. No, pero es un poco como el término de token X. Eso sí. Es el tema de voy a poner en un board, en un consejo a una mujer para que demuestre que somos muy promujeros. Exacto. Voy a poner en un, en un, en un grupo de amigos a una persona judía, que es el token. O sea, esa persona que nos avala lo abiertos, etcétera, etcétera, que somos. Por eso se llama Rainbow Washington. Y lo mismo pasa con la gente de. Está divertido porque se llama Pink Washington y el cabello de. Dina. Sí, Rainbow Washington. También, también hay Green Washington también. el tema de el tema de Rainbow Washington, para quien no entienda, es que estar con una persona trans o incluir a una persona trans por el hecho de que digan, ahí somos súper progre que bruto y pasa muchísimo y pasa muchísimo en el mes del orgullo LGBT plus con las empresas que todo el año les vale un carajo. Sí, el tema de diversidad, equidad, etcétera, etcétera. Y sus redes en el en junio están retacadas de modelos activistas, etcétera, etcétera. Pero ni una persona trans o LGBT, lo que sea trabajando en sus. Exactamente. Nadie está. O algún tipo de agresión contra uno de ellos y no hicieron nada. Y también celebran el día de la mujer y ni una mujer en directivos. Es lo mismo. Es lo mismo. Entonces, pues de alguna manera yo digo, bueno, qué bueno que se empiece a abrir ya que tenerlo prohibido y no, pero, pero es tú lo ves como una parte de la transición o este como una foco rojo. No, pues estamos evidentemente mejor que hace 20 años en todos los aspectos, incluido todo aquello de lo que no es LGBT, pero si es de la mujer que suele ser es también muy presente. También como persona transnacional, esto también es tema, no? Así miras y resulta que todos los direcciones son hombres blancos, sí, hetero, amatonormados, pudientes, mexicanos y panzones y panzones. Exacto, este exacto, pero panzones. Además me atrevo a decir capaz un gordofóbico. Me explico, sabes cómo panzones que no les gusta, no? En fin. Y entonces, bueno, que no procesan nada positivo con eso. Y el tema es que si estamos mejor, soy de esta teoría para mi corazón. A mucha gente la diversidad no le gusta este pensar, pero ahí les va. Prefiero tener malas representaciones que ninguna. Prefiero una empresa que diga apoyamos a la gente LGBT porque tenemos la galleta, la diversidad y no hagan más. Es mejor que hablen de ti, a que no existas, porque luego si ponen la bandera en la esquina, ya tienes contra que tiras contra la pared. Eso no sé si tuviste la bandera. Me explico ahora responsabilizarte por eso. Versus que si no la pones como ni nos interesa, sabes no es óptimo. O sea, por supuesto que prefiero algo con respeto, con inclusión, algo que porque además de paso es que es bien torpe decirle que no a un grupo de gente cualquiera. O sea, al primero que todo es que por qué debemos escuchar minorías? Hay cuatro millones más de mujeres que hombres en México. Entonces, perdón, los hombres son la minoría dos. México representa 1.6 por ciento de la población mundial. Todo México es minoría y para rematar hay entre 10 y 15 millones de personas abiertamente LGBT en el país. Si le sumamos un círculo de influencia de una persona, su mamá, su amigo, su tía, su primo, lo que sea una persona. Estamos hablando de un grupo de 30 millones de personas que les está diciendo que no se imagina una empresa que salga a decir que tenemos un business plan nacional, vamos a venderle a todo el mundo menos a Nuevo León, Sonora y Yucatán, porque es que es muy difícil hablar. Yo no sé cómo se le habla a la gente en Nuevo León y este capaz y nos demandan si y entonces dices un poquito no vayas a llorar después que tu producto no es masivo si te la pasas diciéndole un grupo de gente que no. Y son cosas finas. Por el tema de la mujer, por qué carajos mi banco me pide mi género y mis documentos para comprobar mi género? Porque generalmente piden el sexo es porque quieren saber mis genitales, pero bueno, por qué me piden eso? Si cuando llego al cajero dice bienvenido o feliz de entonces, para qué lo piden? Para qué lo piden? No, qué están haciendo con eso? Claramente no es para respetar mi identidad. Hay algo ahí de cómo no aceptar la diversidad es darse un tiro en el pie. Ya me voy. Es imagínate tener un despacho de abogados de solo hombres que sabemos que existe y no ver el valor que hay en traer mujeres a tu proceso. No déjate eso. Los clubes de golf mamertos que todavía existen y no pueden entrar. Las señoras no pueden jugar a golf de las ocho a la una. Y luego se quedan. No mames. Porque no crees. Porque la señora dice solo para mujeres. No sé. Tu pinche club nos discriminan por hacer uno en 200 millones. Pero te voy a decir algo. Es un hecho que ha sido comprobado una y otra vez que empresas más inclusivas de todo tipo son empresas más exitosas que comunidades más inclusivas a lo largo de los 360 grados de la inclusión son empresas más exitosas, son comunidades más exitosas que familias en donde existe la tolera, no la tolerancia, pero donde existe el respeto y la diversidad son familias que funcionan mejor sin menospreciar el riesgo. Pero todavía los límites, todavía los obstáculos que existen, porque incluso digo y te voy a ser muy, muy, muy sincera. Yo me considero una persona de avanzada, súper progre, etcétera, etcétera. Pero hay veces hay cosas que sí me que sí me toman por sorpresa en el tema de la diversidad sexual. O sea, hay cosas que como que el primer cual es. Te voy a poner un ejemplo. Tengo una amiga bastante cercana que es trans y un día su proceso de transformación es reciente, ha de tener como un año y un día todo este tema salió porque un día puse en mis redes Adina Sheher y me mandó un mensaje por WhatsApp diciéndome. Me encantó que hayas puesto tus pronombres. Mis pronombres son los mismos. Ajá. Le contesté ja, 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 porque entendí lo que me estaba diciendo. O sea, mi primera reacción escrita fue ja, 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 ja. Entendí lo que me estaba diciendo, pero me sacó completamente de, de, o sea. Risa nerviosa, pues sí, la risa nerviosa. Y cuando me di cuenta lo que había puesto, me sentí fatal, pero si ese primer no shock, pero no shock por susto, pero shock, pero como eléctrico de decir a esto me sacó de mis casillas. Claro, si fue espantoso, o sea, que espantoso. Me invito a más bien ver cómo podemos gozarnos de estas cosas. Es que a mí a veces me dicen que se acercan vatos hétero, no se les viene en vatos hétero y me dicen me haces cuestionar mi sexualidad. Yo porque lo hice como si fuera algo malo, no cuestiono te las seis veces por día. Exacto, es más, te conviene cuestionarte la. Hay una cosa que se dice mucho, no? Este que tus hijos convivan con gays o personas de la diversidad. Este no los hace, este no los convierte, señores que creen que si los convierte y qué bueno que los convierta, porque es algo que ya lo es, es algo que ya lo traían, o sea, pero, pero no, o sea, no, no, no por arte de magia. Y del otro lado, del otro lado, para aclararlo como persona, la diversidad, o sea, pregúntale a cualquier persona lesbiana, homosexual, muchas personas nos criamos con familias heterosexuales y eso no convirtió a la gente gay en hetero, no? Y por ejemplo, o sea, a este, a este comentario de modita que me surra, perdón, en francés, pero es que ahora está de moda, entonces los chavos por moda están volviéndose gays o lesbianas. A ver, no es moda, es que ahora hay la posibilidad de experimentar con más apertura, o sea, ya no hay más información, hay más información y los chavos saben, chavas, chaves, que puede, o sea, que no es blanco o negro, no? Hay gente homosexual desde antes de la creación del Instituto de Religión Católica y Cristianos. Bajo esa lógica, la moda es la religión. Sí, no, ahora, esa es otra, no? El es que muchísima gente lo dice, es que el todes ya es demasiado. Ah, claro, sí, que hablan. El lenguaje es vivo, se transforma todos los días y no lo vas a poder impedir porque tú no lo digas. Claro, sí, 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 se transforma, se transforma y ya. Sabes que otra palabra no está en el diccionario y no es parte del español? Feminazi. Pero esa no andan diciendo, no, 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 es que yo no la puedo decir. Ah, sí, sabes, no, en serio no es en el diccionario. No, feminazi no está en el diccionario y esa por algún motivo si se vale. Oye, yo tengo ahorita que tú preguntas cuál es la cosa que te cuesta trabajo. Puedo decir la mía? A mí la cosa que me cuesta trabajo y no entiendo y la digo con absoluta humildad y me voy a vulnerar porque puede ser que rebuzne y me digan no mames que preguntaste eso. Pero la cosa que me hace, o sea, que digo hoy esto no entiendo, güey, es en el tema de los deportes. Ajá. O sea, cuando si a ti te ponen a correr junto a mí, güey, o sea, es clarísimo que me vas a partir el hocico, no? O sea, en la parte competitiva deportiva, en donde entiendo perfecto la identificación de género, la identificación sexual, o sea, pero está la parte física. Sabes qué es lo que pasa? Y entonces ahí me como que no sé cómo. Imagínate que yo fuera una mujer cisgénero y estuvimos en la competencia. No nos pondrían a correr juntas. Claro, porque no tenemos en otra categoría, categorías. Yo correría contra mujeres de mi altura y me iría de la chingada. La prueba a ver la prueba. Siente que no hay una ventaja trans, es que no hay campeonas trans. Hay gente trans en el deporte de los setentas y por ahora, por primera vez pudieron ir. Creo que fueron dos personas trans a las olímpicas desde los setentas. Sí, cuando apareció el tema de adaptar las prácticas del deporte a las formas de cuerpo. Y estoy hablando de 1930, una cosa así. En la gimnasia olímpica comenzaron a buscar morras, chaparritas con un cuerpo. No, entonces ahora se llenó la gimnasia olímpica del cuerpo de la morra de la gimnasia olímpica. Por qué? Porque tienen que ganar. Entonces, si las mujeres trans tuviéramos, pero así una evidente, clara supremacía, habría equipos llenos de mujeres trans. Pero no crees que porque antes a ver este el señor Jenner, no? Ajá. Pues competía como hombre. Claro. O sea, no había mujeres trans porque competían, iban como hombres. Sí, pero entonces es que pasan dos cosas. Uno, el proceso hormonal, que de paso es requisito para estar en competencia, sobre todo alto nivel. Luego de tanto tiempo y tantos, solo en un año y tantos pierdes toda tu masa muscular. Es posible que tú puedas levantar mucho más peso que yo. Mucho más. Uy, sí, me amé. Este y sobre todo, sobre todo si entrenas y muy comprobado. Y entonces, bueno, eso por un lado del otro lado. Hay algo ahí de cómo existe esta noción permanente de que los hombres solo por ser hombres por derecho de nacimiento le van a ganar a todas las mujeres. Y eso es lo que realmente se está discutiendo acá. Me explico. Vas y miras y hay una cantidad de prácticas donde el motivo por el cual existe una liga femenil es porque a las mujeres les fue muy bien. Está hablando de maratón. Este es creo que es el boxeo sucede. Hay un sinfín de momentos donde lo que acaba sucediendo es que dijeron no, no puedes ser y literal es que tengan su sección por allá. Y luego se creó la leyenda de que los hombres son por naturaleza mejores en el deporte. No, es que pensemos en la educación patriarcal del deporte. Si una niña chiquita está corriendo por ahí, está emocionada. No, siéntate que atacas. Un niño está corriendo. Ah, es que son niños. Es un es un gran tema. No sé cuál es el estatus, pero también. O sea, ahorita pienso nada más en corto y me considero completamente ignorante justamente. Pero pero si por evidencia científica se terminara comprobando que la gente trans es las mujeres trans este tienen más este fuerza o capacidad de este en ciertos deportes o en todos los deportes este con evidencia y decidieran hacer una categoría este pues se tomaría como discriminación. ¿Qué tema? Qué difícil. Sí, es muy difícil. O sea, sabes qué es lo que pasa? Trabajo a acomodarlo. No, no entiendo las primos que todo. Todas las reglas trans afectan a toda la gente que no es trans, porque a nosotros ya nos sacaron. Pensemos de esto. Están haciendo este zafarrancho para sacar a tres personas trans de miles. Sí, uno, dos. Ya se han sacado a más personas que no son trans del deporte con las reglas trans que a personas y a quién han sacado casualmente todas mujeres negras, que les va muy bien, pero que dicen esa segura es hombre. Ah, sí, eso ha pasado. Entonces se están ocupando estas reglas y la verdadera prueba de que es transfobia es esta los hombres trans. Los hombres trans, entonces son nada. No, no solo no pasa nada. Hubo un caso en particular de un hombre trans que le fue muy bien en el boxeo. Le estaba ganando a hombres que no son trans y entonces decidió hacer una liga de solo trans. Y es de a ver, no, 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 no que nacer mujer te hace inferior y no que nacer hombre te hace superior. Entonces, porque hay un hombre trans ganando. Sabes, sí, 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 pero también, aunque o sea, sin lugar a dudas, una mujer súper deportista le puede romper el hocico en cualquier competencia. O sea, a un hombre que hace lo mismo que ya. Eso me queda muy claro. Sí, claro. Sí, pero también la parte física es la parte física. O sea, pero es que hay mujeres mucho más grandes que las musculosas. O sea, el tema es que pues sí, pero eso es un día no depende de tus genitales y sabes, sobre todo si estás en tratamiento. Es que es que a ver, es que es el doping. Tomar testosterona ilegalmente. Básicamente no hay millones de modos de dopar, pero eso es uno. Las mujeres trans literalmente de lo que se tienen que alejar es de la testosterona. Tomamos bloqueadores químicos de testosterona. O sea, entonces ahí te va. Cosas injustas en Lionel Messi tomó hormonas para crecer. Y lo celebra. Y no le sirvieron. No, claro que sí. Es top campeón del mundo del fútbol. No sé, pero es mini. Claro que iba a ser más mini. Iba a ser más mini, pero imagínate esa persona tomó hormonas y es campeón. Michael Phelps es que tiene superioridad biológica porque los brazos y tiene, tiene 26 años o ninguna cosa. Sí, exacto. Eso se ve bien, pero en Caster Semenya, una mujer negra que tiene testosterona alta para el rango estándar de la mujer. La sacaron del deporte y la obligaron a tomar bloqueadores de testosterona porque no vaya a ser tenga ventaja y es un poco de por qué Lionel Messi si puede tomar hormonas y ser mejor y una mujer que su cuerpo genera esa testosterona. O sea, no es trans. A esa mujer o perdones que tienes ventaja biológica con la diferencia y la misoginia asociada con asumir que las mujeres somos inferiores por nacer o por existir. Y entonces hay algo ahí del cómo los hombres insisten que tienen que ser superiores con todo, en todo parto, con todas las mujeres. La verdad es que no así miras. Y si las ligas fueran mixtas, habría una cantidad de hombres perdiendo, pero no quieren tener esa conversación. Entonces prefieren usar la gente trans para decir no, es que perdón las pobrecitas mujeres todas débiles no vaya a ser que alguien haga trampa. Esto realmente es una plática acerca de la misoginia, pero nos culpan a las personas trans y usan las reglas trans para sacar a gente mujeres y género sobresalientes del deporte. No vaya a ser que por este caso, además como ya estamos hablando que la gente que se hace con todas mujeres negras, no voy a hacer que una pobre mujer blanca europea no le vaya bien al deporte. Quiero quiero una pregunta y tienes razón. Y mira que voy a acabar este programa y voy a estar pensando durante las próximas tres horas preguntas que luego te escribiré y te haré, etcétera. El tema de o no de la o no. O sea, o sea, el tema de que no lo cuenza. Dijiste algo ahorita que quiero retomar el tema de las mujeres trans en el deporte es un tema de misoginia y lo tenemos que abordar desde ahí. ¿Cuáles son entonces los temas sobre los que tenemos que estar debatiendo y sobre los que tenemos que estar hablando que conciernen a la comunidad LGBT? Ahorita la verdad, la verdad es lo más presente y como con todo aquello temas de cualquier entre comillas minoría, porque las mujeres no son minoría, la violencia, la violencia es un hecho. Sí, total. Y por supuesto que la misoginia es parte de eso también. Hay mucho que decir acerca de cómo entonces haber la tasa de desempleo trans es del 90 por ciento. Eso no es accidental, no? Eso sí es una cantidad de gente diciendo no hay manera, no hay manera. Exacto. Y de nuevo hay tanto ahí dentro de los procesos que derivan de una misoginia o una educación patriarcal. Nomás para cerrar un poquito también el tema del deporte. No sé si se podrá mostrar después o no, pero si no, les invito a que busquen a Tigre Jiménez. Les voy a mostrar a ustedes Tigre Jiménez. Esto es una boxeadora. Entonces Tigre Jiménez en esta foto es la persona de la izquierda. Es una mujer cisgénero, no es trans, no es un hombre trans, que es cisgénero, cisgénero, es que no es trans. O sea, es una mujer que no es trans. Ok, la mujer de la izquierda, eso es Tigre. Tigre es campeona de box. No se identifica, o sea, no es un hombre que está transicionando, no, es una. Es como si tú tomas un chingo de texto, no más que Tigre no toma texto, pero tú podrías ser una persona así de con una palma amada, mamada. Y entonces Tigre me levantaba y hiciera ejercicio. La obligaron, la obligaron a salir del box. ¿Por qué? Porque no se quiere ir a tomar fotos en vestido, porque no tiene un look estereotípicamente femenino y porque no es una niñita bien presentada como niñita bien presentada. Toma en el fútbol, les les digo yo así, perdón, en el fútbol femenil, o sea, ya ven, es el freudiano a todo lo que en el fútbol femenil pasa algo similar. Les piden que sean como estas niñitas bien presentadas y es de ey, perdón, pero se puede ser mujer como Tigre. Esa es una posición hermosa. Tigre le va muy bien, pero perdón, es que las mujeres se tienen que ver débiles. Claro, entonces si le rascas al tema del deporte trans, la verdad es que esto es desafarrancho para cuántas personas trans atletas conocen. Ninguna ha sido campeona. Es más, se acuerdan de la que nadaba, no la lía, no sé qué. El año siguiente ya rompieron su récord. Una mujer que no es trans rompió el récord de una mujer que sí es trans. Entonces eso comprueba que si hay competencia, claro, sabes que no dominamos solo por existir. Es que está bien loco. Y dentro de todo esto, el otro tema que está bien presente con esto, la diversidad justo es que no estamos hablando acerca de una cantidad de otras cosas que sí afectan. Honestamente, para mí personalmente, como lo explica Tris, el tema más presente es que la gente no tenga curiosidad. Sabes que piense que es una cosa por allá que no nos toca y es de perdón, pero así como el caso de perdón, señora pero su hija está tomando antidepresivos a los 14, no? Entonces hay que hablar de cosas que usted cree que no existen y detrás de todo esto está colindando con gente no binaria en el colegio y está hablando con gente de la diversidad de otros países o judía o mayor o menor. Y entonces hay que aprender a hablar de la diversidad, pero se enfocan nomás en este tema del no mujer débil, hombre fuerte. Y eso es como lo único que les importa y rompe mucho eso el desarrollo de sociedad. Me explico, es como de nuevo, imagínate no hablar con gente venezolana. Por qué? Porque es que me apelga. Comen arepas. Exacto. Hemos entendido que la diversidad solo lo único que hace cuando la abrazas es que te hace más fuerte como sociedad, como persona. en general. claro. Estamos más felices. Educaciones. Y además hablando de colas, cada quien su cola, güey, yo voy a regresar un poco, pero creo que creo que es importante porque a veces pienso que todavía también estamos ahí, aunque ha habido avance. Yo estoy dibujando. Qué debes de hacer como papá, mamá? Si tu hijo menor de edad te dice que es gay. Qué tienen ustedes? Abrazarlo? Sí, sí, sí. Sabes que voy a dejar ahí una fuerte denuncia. Si ustedes no llevan esto, no ustedes, si no ustedes escuchas, no llevan esto en su corazón. Si su hijo tiene que ser algo para que ustedes les quieran, les voy a juzgar. No se casan, no les importa, pero es que hay gente que déjate de que sean gay. Hay gente que es de no vas a ser arquitecto. Exacto. Sabes si es de un pintor o bailarino. Exacto. O sea, a ver el papá, yo puedo hacer lo que quieran, o sea, quieran a sus familias. A mí a veces me escriben personas de 16 años. Ofelia, eh, el salir clóset como bisexual y mi familia me corrió. Y yo así, yo no sé si te puedo decir que trabajes, no? Y además luego nos culpan a nosotros, no? Es como de claro, tiene que decir no, que quiero decir que luego es usted, señor. Exacto. Aprenda a aceptar que sus hijos no son una extensión de su vida. Tú no puedes obligar a que tu hijo sea doctor porque tú no pudiste ser doctor. Me explico. Entonces tampoco puedes obligar. Obligar más que piensa en las cosas rarísimas. La gente LGBT, por supuesto que podemos procrear, adoptar, tener hijos, la gente LGBT, tenemos vías hermosas y felices y piensan que hoy cómo va a sufrir. Claro, porque tú se la estás haciendo difícil. Exacto. No, Es que el mundo no va a suceder. no, porque si no se fue y no puede venir a la cena de Navidad porque viene con un hombre en vez que con una mujer y cinco hijitos. Es un caso como el hablemos de temas de, de más presentes en esto de la mujer. ¿Por qué no me dijo antes que había abuso en su oficina? No es culpa de la mujer no decir antes. Es porque no hay un ambiente seguro para que tú lo comuniques. Laura, así de fácil. Sí, así, así de sencillo. pero le prometemos que vas a regresar a la burrarisca porque ya voy a tener, voy a tener que irme ahorita y hacer todas mis preguntas, pero yo todavía no sigue, sigue, entonces no sabemos nada de la pregunta, no es como de esa estúpida. Ok, no te voy a preguntar cuántas veces te han preguntar lo de la cola. Entonces, pues eso es de ahí para arriba. No te voy a preguntar cuántas veces te han agredido, te han faltado al respeto, te han hecho sentir miedo, te han. Porque eso me imagino que la respuesta es miles y millones, tristemente. Y te pido perdón a nombre de todos los pendejos, pendejas, pendejes que hicieron eso. Yo te voy a preguntar cuáles son los piropos más cabrones que te han tirado. Wey, porque es una mujer muy espectacular que así. Entonces, que te dicen en la calle, que te cagues de risa, que digas muy bien. La verdad es que no lo hice bien. Sí, claro. Bueno, sabes que más bien al revés evito exposición en la calle en general. Es o sea, pero como mujer en México, sabes? Entonces, si eso estamos en el mismo. Así total y nadie, nadie quiere acoso de ninguna esquina y no, no lo celebro. No, no es algo como que le ponga mucha oreja, pero hay gente que genuinamente. Pero las flores que te han echado, no estamos hablando de los acosos, estamos hablando de las cosas que dices. Si hay gente que sorprende mucho conmigo. Hay a ver los pendejos. Entonces soy una persona que vive mucho la tecnología. Además, no sé la cantidad de gente que me ha dicho. Claro, por supuesto que te gusta la tecnología porque antes eras hombre. Eso me lo uso mucho. Dios. Pendejos. Híjole. Sí, claro, total, por supuesto. Y también el muy famoso ese no el de es que es que me haces dudar de la sexualidad. También me hace pensar mucho. Ya lo platicamos acá bastante. El tema de la altura también hay lo que me sorprende. Altota para que me pegue y es de haber señores porque es que es que de dónde viene ese para que me pegue? No, afortunadamente la generación joven a ti también te dicen así. Deberías de repartir tarjetas de terapeuta o si se va en contra de lo que dijimos al principio. Mientras se ha consensuado que cada quien haga lo que quiera. Total. Mira, afortunadamente la generación joven lo trae más deconstruido y ahí se alta para que me baje el cereal a mí y eso lo celebro mucho, pero a veces me da un poquito del por qué quieren una mujer alta que les pegue? Sabes como que exactamente qué me están diciendo y habla un poco justo de tanta cosa que traen en su cabeza que no han solucionado porque no experimentan, porque piensan que la vida yo lo que pienso con estas cosas es hace ser un polvo horrible. Sabes? No es como de hacer que para quienes no entiendan. Haz de ser un polvo horrible. Quiere decir no coges bien. Exacto. Sí, total. Sí, o aburrido. Sabes como venoso. Sí, sí, total. No, eres un sadomasoquista de closet muy cañón. Es un tema de dominación en donde tienes que explorarlo de otra manera. Es lo mismo que de hecho el piropo, el chiflido, todas esas cosas literal son una confesión pública de me amenazas. Entonces tengo que pavonearme de un modo. Me siento amenazado. Exacto. Entonces tengo que hacer menos. Exacto. Total. Y lo mismo con el para que me pegue, no como que están pensando. Es muy grande. Y entonces me pasa mucho que esto es totalmente real. Una persona un día en una peda sí me confesó y me dijo es que tú me puedes penetrar, pero así todo como te, como te me resiguió. Sabes que voy a con un dildo. No conoce un hombre o conoce a otra mujer trans hétero y diviértete, no? Pero les da ese miedo. Entonces yo lo proceso así. Hay algo de la penetración que se desarrolla. Depende de la persona a diferentes edades, pero que le habla lo virginal, no por no por valorizar lo virginal como una posición que digas. Esto es bueno. Este no me gusta el paradigma de hablar de las vírgenes, pero el punto es que hay algo ahí de la gente nueva a la penetración que les da como miedito, como como de persona chiquita, no? Entonces ver a un hombre de 40, 50 años con miedo virginal me da como ay qué ternura, no? Es como sabes cómo hay pobrecito, como que se llegaste a los 50 y todas estas aquí, no? Como que vive más. Ophelia, necesito que me digas algo para acabar el programa, porque ya ahora sí se nos acabó el tiempo. Quién tiene ondita? Quién tiene ondita? Tengo un problema muy loco con eso. Bueno, voy a nomás dejar una recomendación ondita. Ya que hablamos de shows, las morras de delirio tropical que quiero que conozcan. Anoten en su delirio tropical. Está bueno el nombre delirio tropical. Exacto. Es un show de burlesque cabaret, muy como sacado de película James Bond de los 60. ¿Dónde están? Se están presentando ahorita. La última es que las vi fue una cosa que se llama Lilith, que es en Polanco, en arriba de una pizzeria que se llama el Soleil. Es muy buena, es muy nueva de paso. Le recomiendo que se pasen en general, pero no son de siempre buscan delirio tropical. Todas las morras son las morras más hermosas que hay. Gente trans, una cantidad de cuerpos diversos, una cantidad. Hay mujeres sin género, o sea que no son trans, que hacen drag. Y eso me parece lo más entretenido de ver y convivir con eso. Entonces saludos a Andromeda. Y dejo ahí tienen ondita, pero lo que yo traía escrito en mis notas, una amiga muy amiga, muy cercana en su estando, que de paso se presenta el 27 de junio y buscan. Se llama Grecia Chavira. Tiene una rutina entera acerca de cómo ella le ve cositas así que le mueven el corazón a Marcelo Ebrard y de escucharla hablar tanto acerca de Marcelo Ebrard. Marcelo Ebrard tiene ondita. Sí, exacto. Yo traía anotado un poquito de ondita. Yo la verdad sí creo que tiene ondita. Sí, sí, tiene algo ahí. Lo voy a analizar, pero creo no. Oye, a mí me gusta su dad, but es lo que pasa allá. No es más. Digo, soy de lesión, pero pues uno quita uno que tiene al tiene ondita. Y es alto, es alto, es alto. Me pidieron una pregunta incómoda, una ondita. Mira, yo estoy muy bien. ¿Cuáles son tus redes? Ah, yo estoy como entonces Félix escribe con PH. Of course y me encuentro en asientos las básicamente. Vamos a buscar un rockstar que puedes. Oye, of course, yo quiero cerrar diciendo que ayer vi el capítulo ocho, el episodio ocho nueve de la tercera temporada de Ted Lasso que amamos. Te plazo y es como un mensaje a todos los que estén oyéndonos allá afuera, que como yo y como tú y como la gran mayoría somos muy ignorantes todavía al respecto de todo este movimiento o no sé cómo se dice situación. La realidad. Exacto. Sí, me conmovió muchísimo en ese episodio. Ni modo, no, no se los quiero espolear demasiado, pero un speech que les echa Ted Lasso a su equipo siendo coach de fútbol, diciendo que cuando alguien te, o sea, te expone una situación que tiene, que tiene miedo de exponértelo en este caso, salir del clóset, ser trans, ser lo que sea. No se trata nada más de decir no tengo un pedo. Está bien. Claro, estoy bien, sino que tu responsabilidad como ser humano es involucrarte, es pararte con él a luchar las batallas que tiene que luchar. Es decir, estoy ok contigo, pero te acompaño en el camino porque va a haber mucha gente que no esté ok contigo. Y me parece que eso es una cosa que todos tenemos que aprender a hacer. Y de eso se trata el mes de junio de visibilizar. No es de que si el parade y de que si qué barbaridad, cómo se vicio, que me parece muy espectacular, pero no es eso. El tema es tenemos todos como sociedad que aprender que el hecho de que una situación elección sexual no sea tu preferencia o tu elección sexual no quiere decir que no sea una realidad y pueda hacerla del otro. Ah, eso total. Bravo la Marguerito. Sí, sí. Gracias a todos. Gracias por acompañarnos. Gracias por venir, Ophelia. Gracias.